Hola, bienvenidos a otra reseña y hoy tenemos una Twizby, el modelo ECO. La caja es de plástico, se ve bastante resistente. Aquí tenemos las piezas que tiene la pluma. Si las tapamos, aquí viene cómo desarmarla arriba con la herramienta que trae. Aquí viene cómo llenarla. Más instrucciones. Aquí está la herramienta, si la queremos abrir. Un poco de grasa y silicona. Y aquí está la pluma. Y aquí tenemos la Twizby. ECO. Empezamos por el tapón. Aquí tenemos el logo de Twizby. El clip que es de metal. Tiene una banda de metal aquí. Se abre con cuerda. Aquí se puede ver. Acá tenemos una cosa que es para la tinta, para que se mantenga húmeda y no se seque. Está un poco sucio. Le vamos con el punto. Que es un punto ancho. La sección que es redonda. Es bastante cómoda. No tiene un diámetro tan grande. Como pueden ver, como les dije que ya da. Iba a tirar un poco de tinta, porque tiene ya muy poca en el canal. Entonces la presión del aire la empuja y hace que me sea más fácil que se caiga la tinta. Por eso ya me asocié las manos. Aquí está la sección de la cuerda. Tiene esta parte para que no siga girando el tapón y no se vaya. Esto también es redondo. El barril es redondo. Y acá atrás está el mecanismo de émbolo que se acciona girándolo. Y se puede sacar. Por eso viene la herramienta. O también de acá abajo se puede abrir con un poco de presión. A diferencia de la Diamond, que se puede nada más girar y se cambian los puntos. Esta no tiene puntos intercambiables. Y también otra diferencia con la Diamond es que yo siento que el plástico es más denso en la otra. Hay otra versión de esta, que es la triangular, que es la ECO-T. Y pues en comparación de tamaños, aquí tenemos una Preppy. Y el bolígrafo. Si la comparamos con la Preppy es más pesada. También es más pesada que una Safari. Es también más o menos el tamaño de una Safari. Pero como tiene partes de metal, sí se siente más pesada, como ya dije. Y aparte del mecanismo del émbolo. Y el tapón. Si la ponemos con la tapa, sí queda una pluma bastante grande, la verdad. Hay gente que le gusta escribir con plumas grandes. Esta sería una. A mí personalmente no me gusta mucho. Y pues vamos a la prueba de escritura. Bueno, vamos a escribir. Y esta es una. Twistbeat. Echo. Ancho. Y mi tinta es una. Diamond. Es Pyramid. Diva. Que es de los Shimmering. De los que tienen un. Un poco de. Aquí se puede ver. Se puede ver que brilla. Tiene brillitos. Esta tinta. Mucha gente dice que. Bueno. Mucha gente podría creer que se tapa. Pero la verdad no. De hecho yo hasta tengo problemas de flujo. Como pueden ver aquí. Chorrea la tinta. Pero como ya les dije. Es porque se está haciendo más presión. En este canal. Y pueden ver. Ahí un poco de brillo. Bueno. Hablemos del punto. El punto a mí me gusta bastante. Se me hace. Que brinca. Me gusta mucho escribir con ella. Porque se siente. Muy bien. Brinca un poco. No es tan rígido. Es suave. De hecho el punto. Es bastante húmedo. De hecho vamos a hacer una prueba de una de aquí. Y como ya casi no tiene. Tinta. Pues está. Tiene problemas. De flujo. Pero. Es un punto húmedo. En cuanto a sensación es suave. Se desliza bastante bien. Y en cuanto a firmeza. Como ya les dije. No es muy. No es muy firme. De hecho. Se siente. Que brinca bastante. Es un punto que brinca bastante. A mí me gusta. Hagamos una prueba de flexibilidad. Esto es sin presión. Con una presión normal. Y con bastante presión. Y podemos ver. Que si hay un poco de diferencia. Pero tampoco es. Una pluma flexible. Es bastante suave la hora de escribir. Y pues. Vamos a los comentarios finales. La verdad es que esta pluma me encanta. En su rango de precios se me hace inmejorable. Cuesta 30 dólares. Competiría con Lamy Safari. Pilot Metropolitan. Cabeco Sport es un poco más barata. Pero la metería dentro de ese rango. Y. Se me hace genial. Esta pluma la verdad. Ninguna de esas marcas te da. Émbolo. Y. No se sienten de la misma calidad. La verdad es que esta pluma se siente. Muy bien. Se siente muy bien a las manos. Los materiales se sienten de muy buena calidad. El plástico se siente. Muy bien. Y. Hay muchísimos colores. Hay con. Tapones. Y esta parte transparentes. Colores que también son traslúcidos. O colores sólidos. Hasta la versión que es triangular. Que es la Ecote. Y. Hasta incluso en un. Rango un poco más alto. Yo creo que es. Difícil. De ganarle esta pluma. Por todas esas cosas que tiene. Tiene un punto muy bueno. Y muchísima capacidad para la tinta. Tal vez el único contra que le encuentre es. Que si. Se le puede salir la tinta. Como ahorita me pasó. Pero eso no pasa si tienes. Esto lleno a más la mitad. La verdad es que. Ese problema es muy raro. Y es cuando ya tienes muy poca tinta. Que vaya a pasar eso. Tal vez. A mucha gente no le gusten los émbolos. Por la inconveniencia. De que sienten que hay que desarmarla. Para limpiarla. Pero no. La puedes meter en agua. Y empezar a meter y a sacar. El agua hasta que se limpie. Y se limpie este canal. Es transparente. Es bastante útil. Para que veas cuando está completamente limpia. O la puedes desarmar. Que es bastante fácil. Y así la limpias. Entonces yo por eso no la encuentro ningún. Contra esta pluma. Y pues como ya dije. Voy a recalcar. A mi se me hace. Muy buena. Me encanta esta pluma. Y por ese precio. E incluso un poco más. Yo creo que no podrías conseguir algo mejor. Si te gusta. La Safari. Que está en el mismo rango de precio de esta. Inténtalo. Es una pluma de. Tendrías que intentar esta pluma. Y más que nada. Es para la gente que le gustan las tintas. Yo creo que esta. Es una pluma. Para la gente que le gustan las tintas. Y que quiere probar. Y quiere meterle tintas de colores. Si estás cómodo con cartuchos. Y con una Safari. Que nada más los cambias rápido. Y no tienes que preocuparte mucho por limpiarla. Pues quédate con ella. Pero esta es una pluma excelente. Hasta luego.